Hola, hola amigos, bienvenidos a CompuFriends, hoy, pues esta vez les traigo una solución a nuestra plantilla Divi, ¿vale? Y es que resulta que en ocasiones o hacemos algo mal o algún plugin nos está haciendo mal las cosas, ¿listo? Pero resulta y pasa de que Divi cree que hay plugins que están utilizando o machacando código de Divi, o sea, es como si nosotros tratáramos de colocar un código encima de Divi, pero bien, pues la cuestión es intentar resolver este pequeño problema, ¿vale? Si nosotros le damos a administrar a sus complementos, pues obviamente nos va a mandar a sus plugins, ¿listo? Entonces le damos un clic y nos damos cuenta que por ende, o sea, le damos a dar clic de momento, o sea, para que ustedes analicen bien la cosa Todos estos son mis plugins que yo tengo, aunque hay pocos que tengo activados, ¿listo? Pero resulta que estos plugins están bien, ¿listo? Entonces no hay por qué desactivarlos, y pues obviamente los vamos a necesitar, ¿listo? Uno de los problemas son aquellas personas que utilizan plantillas, un Child Times, o Tema Hijo, como le quieran llamar Pues hay personas que modifican algunas cosas, pues hay personas que modifican algunas cosas y pues están suplantando código que tiene Divi, ¿listo? Recuerde que nosotros tenemos un CSS y tal, ¿vale? Pues mira, ¿qué he hecho yo? Bueno, este es mi plantilla, mi tema hijo, y esta es la función PHP, pues si quieren seguir, pues manita arriba y quiere que hagan más videos sobre esto, pues Para aquellas personas que sean tanto novatas, intermedio o avanzado La cuestión de hacer este video, porque me di cuenta que se me estaba ocurriendo un problema Y es que resulta lo siguiente Aunque mi página se ve bien Les voy a enseñar el sitio O sea, es muy fácil darnos cuenta de este pequeño error Aunque la verdad me tomó como un día Tratarlo de solucionarlo Y era algo tan simple, tan simple Que nos da, obviamente, hasta risa ¿Sabe? Entonces, esto es lo que yo he hecho Y aunque los cambios se me ven bien Si yo le doy un clic Obviamente, se me va a ver bien O sea, yo he hecho este pequeño relleno Pero si nosotros nos vamos a la página Por más que nosotros recarguemos Ella va a intentar Y nos va a volver a aparecer lo mismo ¿Listo? O sea, no nos va a dejar cargar el 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 Divi ¿Listo? Aunque esto es un tema Y no es el Divi Builder Como tal que es un plugin Pues no lo estoy utilizando Estoy utilizando el propio tema de Divi Bien Vamos a la solución Una de las soluciones Es que yo acá he creado un código Un pequeño código de descuentos Pero yo le añadí la clase ahorros ¿Sí? Esa es una clase para Pues nosotros Si nosotros nos vamos acá Pues yo lo que intenté Fue tratar de De machacar ese código ¿Sí? Entonces yo le coloqué Vamos a colocarle un nombre Eh... Fíjense bien Como yo lo tengo ¿Listo? Si observan el color ¿No? Es como un verde Es un TALS Pues por su nombre Me gusta Colocar más el nombre Que código Eh... Del propio CSE ¿Listo? Entonces vamos a colocar otro color Otro color Para que ustedes más o menos Guardamos Nos vamos al fil de SILA Y vamos a actualizar Recuerde que nosotros tenemos que tener Totalmente control De nuestro sitio web ¿Listo? De nuestro hosting Entonces si vamos acá Actualizamos Y nos está funcionando Verdaderamente ¿No es cierto? Pero entonces El Divi que nosotros tenemos Nos dice que Otro plugin O algo nos está Ocasionando conflicto Con complementos de terceros ¿Vale? Entonces Mi solución Mi solución Sería No escribir Código Dentro de función PHP CSS Más que todo Porque si ustedes colocan Un error Pues obviamente No les va a funcionar O sea Ya ahí no le funcionaría La página Por decir Digamos que A este Retour No le coloquemos Punto y coma ¿Listo? Entonces Algo tan sencillo Ya ahí Vamos a guardar Nos daría Error O sea No nos saldría ¿Listo? Entonces Le damos acá Actualizamos Y error Y error De página ¿Sí? Más sin embargo Como borramos Nosotros Nuestro CSS Nos está dando Error Entonces Nos botaría Error Si agregamos El punto y coma Pues Obviamente Solucionado ¿Listo? Actualizamos Recuerden No debemos Escribir CSS En una función PHP ¿Listo? En la hoja Recuerden que estamos Dentro de un tema Hijo ¿Vale? Entonces Le damos Actualizar Actualizar Y Actualizar Ahí ya nos va a funcionar Y si nos vamos A nuestro propio WordPress Bueno Me cargó muy bien Que digamos Actualizamos Y ya lo podemos Manipular ¿Listo? Y bien amigos Eso es todo Y espero que ustedes Resuelvan su Su pequeño problema Con WordPress ¿Listo? O con Libby Ahí bien amigos Pues eso es todo Y dale like Y suscríbanse